Muy buenas, rovianos, bienvenidos todos al podcast número 8 de la hora virtual. Y lo de hora esta vez no va por la duración de este podcast, sino porque por fin ha llegado la hora de que los usuarios comiencen a recibir sus Oculus Quest y sus Rift S. En España, para variar, problemas con las entregas. Amazon sirviendo unidades antes que Oculus. La gente agazapada en los portales de sus casas como bandidos para arrancar los paquetes de las manos de los pobres repartidores. Hay ansiedad, hay eso que llamamos hype y ya empiezan a oírse las primeras risas nerviosas y también los primeros sollozos. Qué bien se ve, pero tengo píxeles muertos, qué cómodas, no, 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 son súper incómodas. Bueno, aquí todos nos conocemos y sabemos que la comunidad VR española es muy, muy exigente. Veremos en unas semanas, cuando esto se calme, qué conclusiones sacamos todos, porque, bueno, va a ser interesante. Hoy, como siempre, empezamos con las noticias más importantes recopiladas por Harold. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? También está con nosotros sello, CPR. Hugo, ¿cómo andas? Hola, chicos, ¿qué tal? Y también tenemos una sorpresita de ultimísima hora con todos nosotros, Roberto de Grayskull, el estudio español de VR más salvaje en estas estepas virtuales y que justamente viene de hacer el cafre con las Quest. ¿Ya te patrocina Red Bull, Roberto, o todavía no? Buenas, buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, sí, tengo Red Bulles en la oficina como para parar un tren que me envía Red Bull cada trimestre puntualmente para que no nos falte nunca la energía. Así que ha dado en todo el clavo. Genial, genial, pues nada, ha sido a comienzo la hora virtual número 8. Y sin más, comenzamos con la primera noticia más importante, que no la gran importante, pero la más importante de esta semana para empezar la lista. ¿Cómo lo tienes, Ramón? Cuéntanos. Pues sí, a ver, ahí, como sabéis, ya están Quest y Riff S a la venta, digamos, ya no hay que hacer pre-compra, ya la están enviando. Aquí en España sigue siendo Amazon España y la tienda oficial de Oculus los sitios donde se pueden comprar. No están en las tiendas físicas como ocurre en Estados Unidos y en otros sitios, pero este tema lo vamos a dejar para más tarde y vamos a tratar otra serie de noticias porque esta semana el tema hardware, pues también hay novedades como siempre y en este caso HTC, que está ahí un poco, digamos, dormida o preparando algo en la sombra, ¿no? Pues ha dado señales a través de un desarrollador que ha estado en sus oficinas desde IPEI y ha podido hablar con los ingenieros y le han contado que Vive Cosmos, el nuevo visor de HTC para PC, que como sabemos ya enseñaron en el CED de Las Vegas y en teoría se podrá conectar con móviles, ya veremos, no se sabe realmente las características, pues llegará alrededor del tercer trimestre. No hay fecha concreta todavía y eso es lo que se sabe, aunque también le comentaron que están investigando una tecnología para sustituir a los Vive Trackers, como sabéis tiene posicionamiento con las cámaras, inside out, y bueno, yo, ya va siendo hora, ¿no?, de que no enseñe funcionando, no sé qué pensáis vosotros. Pues que Cosmos es, no sé, debe estar flotando, sí, por ahí, por el hiperespacio, porque llevamos tanto tiempo hablando de él, y bueno, esto es un poco como el índex, ¿no?, que te lo sacan, te ponen una foto, nos pasamos meses y meses hablando de él, nadie sabe nada, y ahora por lo menos ya se ve el cacharrito azul, ¿no?, por lo menos. Ojalá salga algo medio decente, porque es verdad que llega un poquito tarde a la fiesta, ¿no?, o no sé, o a lo mejor llega donde tiene que llegar, en ese valle que puede haber, después de que todo el mundo se calme, tanto Quest y tanta Rifese, y no sé vosotros por ahí, ¿cómo lo veis? Que se sabe, se sabe tan poco, ¿verdad?, sobre este visor, como bien dices, pues te enseñan un par de fotos, te dejan hacer en algún evento, acercarte un poco más de cerca y verlo en directo, pero en realidad tampoco sabemos mucho más sobre este visor, y como bien dices, con la llegada de Oculus Quest, a ver dónde se posiciona este visor. ¿Y tú, Roberto? Bueno, hay cosas que no puedo contar, sí que os puedo decir que estoy haciendo contenido para el visor, ¿vale? El visor está trabajando muy serio en la compatibilidad, ¿vale?, con todo lo que ya existe, por un lado, para Vice, ¿vale? Entonces, vamos a tener un montón de contenido que ya está creado disponible para el visor, ¿vale? No lo he probado directamente, ¿vale? Estoy trabajando con otro hardware diferente para hacer el contenido, ¿vale? Voy a recibir una unidad probablemente de desarrollo en las próximas semanas o meses, y esperamos, eso sí, que a partir de septiembre, octubre, tengamos el visor ya en la calle, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy optimista, todo lo que sea sumar al mercado está bien, creo que el momento en el que estamos ahora es muy bonito, estamos subiendo, después de bajar el valle del hype, estamos subiendo poquito a poco ya el valle, la cuesta de la estabilidad, ¿no?, para hacer ese más market que todos queremos, y este visor va a ser un player más, ¿no?, dentro de la estrategia. Yo lo único que espero, como siempre, es que se estandaricen procesos para que todos los usuarios podamos disfrutar de una VR compatible entre dispositivos, que creo que al final es lo más importante, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar ahora, justo. Como usuario, nosotros al final estamos un poco a caballo, porque como recibimos también unidades para hacer los análisis y hacemos cosillas, al final se te acumulan. Yo creo que tú tienes una colección más grande que la mía, pero entre todos sumamos... Estamos ahí, estamos ahí. Pues sumamos 10, 12 visores por casa. Yo no me... La locura que esto es para un usuario que ve como... Ya no te digo si fueran exclusivos cada uno, pero el usuario que llega a una tienda y que se pone a comprar algo, y el propio de la tienda no tiene ni para joder ni idea, porque es un chaval que la han contratado allí, y te dice, pues mira, tengo el Quest, tengo Cosmos, tengo la Riff S, pero también tengo la Riff, espérate que hay una que se llama Vice Pro, también está el Vice Profile, precios distintos, las indes va a salir, de pronto, ¿sabes?, hay como un mare magnum ahí, para gente que no termina de entenderlo, ¿no?, pues sobre todo cuando es su primer visor, que me imagino que al final todo tiene pinta de ir a por el precio. O sea, vosotros si fuereis a comprar y no tenéis ni idea absolutamente de la realidad virtual, ¿el precio sería lo primero que os fijaríais? Yo creo que sí, ¿no? O sea, al final para un usuario, obviamente me imagino que se enteraría al ser una primera vez que te compras algo, igual que cuando te compras tu primera televisión, ¿no?, y miras las diferencias entre HD Ready, Full HD, 4K, etc., cuando te compras un visor de realidad virtual haría lo mismo, pero cuando te compras una tele, no te fijas en que sea compatible con las pelis de Universal o con las pelis de Fox, ¿no? Te compras una tele que sea compatible para ver cine y tele. Entonces, yo creo que es lo que tenemos que encontrar en el mercado, es esta estabilidad en cuanto a las exclusividades y a la forma de producir el contenido para que cuando los estudios de creación de contenido propongamos contenidos, puedan consumirlo los usuarios de da igual la marca de casco de realidad virtual que tengas en tu casa. Hombre, eso va en lucha con los sistemas cerrados, ¿no? Oculus es mucho más cerrada. SteamVR, al final, ya sabes que ahí cabe... Hago yo mañana una aplicación con mi hijo, la subo y la tengo ahí, pero Oculus y sus exclusivos y dónde pongo la pasta viene un poco a luchar por... Yo creo que Oculus se va a ir abriendo, ¿eh? O sea, a otros cascos de otras compañías de hardware. Eso es lo que dijeron, que yo, bueno, con el estándar este que están impulsando, ¿no? Para que sea el OpenXR. Que vamos, que yo me acuerdo cuando hablé con Nate Mitchell el año pasado, cerca de la Conex, que comentaba eso, que ellos querían darle soporte, o sea, y que su tienda... Bueno, no me lo dijo así, vamos a hacerlo literal, ¿no? Pero daba a entender que ese es el futuro. Sí, decías, Oscar, el tema del precio y yo creo que para un usuario medio que no sabe en realidad lo que es la realidad virtual, la verdad que el precio puede ser una barrera bastante importante a la hora de hacerse según qué visor de realidad virtual, más allá de las características o las exclusividades en forma de videojuegos que pueda tener la plataforma. Y en este sentido me da miedo el Vice Cosmos, ¿no? Porque ya sabemos que HTC es una compañía que suele inflar bastante los precios. No sé hasta qué punto saldrá con un precio competitivo de salida. No sé cómo lo veis. Pues tiene que salir... Yo me imagino que tendrá que salir entre 600 y 800, ¿no? Porque ese es un precio, el punto dulce de HTC. Toda la vida ha sido saco el visor primero, 700, 600, 800. Y va dirigido a gente como Roberto, gente que lo usa para programar, gente seguramente mucho profesional, mucho location-based, bueno, arcades, gente que se puede permitir ese precio sin tener que rasgarse el bolsillo demasiado. Digo yo, pero no. Ahí es que podemos tener como referencia HP Reverb, porque si se cumple lo que se viene, digamos, rumoreando que está basado en el diseño de referencia de Qualcomm y han apostado por las mismas pantallas de 2160 por 2160, fíjate que Reverb va a costar 700 euros, ¿no? Con lo cual yo nos daría una pista, ¿no? Sí, 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 pues ya está ahí el precio. Pero bueno, si queréis, seguimos, porque si nos atascamos en esta primera, puede durar el podcast 7 horas y media con lo que tenemos. Sí, 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 sí. Bueno, pues ya que estábamos hablando de HTC, también aquí hay un movimiento de Joel Breton, que era el General Manager de Vive Studios, que ahora se pasa a Seed Sense, que lo conoceréis de... Bueno, son los que hicieron Razer Hydra y los que hicieron después Sten, que hicieron la campaña de Kickstarter, estas famosas que devolvieron el dinero hace poco, por suerte, para aquellos que lo apoyaron. Y bueno, se va... ¡Qué cagadón, con todos los respetos! Se va a liderar la división de software allí, como ha estado haciendo. De hecho, lleva trabajando desde la época de SEGA, desde los principios de SEGA Genesis, o sea, Mega Drive. Y bueno, pues nada. Simplemente eso, que pega el cambio de HTC a Seed Sense, ¿no? Bueno, no sé, no sé. A mí esto es como cuando se va Rubin cambia de sitio, el Hugo Barra en Oculus también se va, luego hay movimientos entre ellos. Bueno, esta gente que tiene tantísima experiencia como líder, y como manejar grandes equipos, pues al final se lo rifan. Yo no sé Seed Sense, el futuro que puede tener, ni el futuro que tiene ahora mismo. entre usuarios mínimo, me imagino que donde se mueve la pasta, que es ahí en el mundo empresarial, es donde este tío habrá visto algo. Así que, pues... Sí, sí. En poco tiempo nos dirán para qué se ha ido y qué narices quiere hacer allí. Vale, pues ya que hablabas de Valve Index hace un momentillo, también comentar que SteamVR, pues el software de SteamVR, la última actualización que han lanzado, ya añade entre las listas de opciones Valve Index, el soporte oficial, sin drivers externos, ni nada similar. Con lo cual, son buenas señales de que, bueno, todo va en marcha para que el visor, como sabéis, comience a enviar a finales del mes de junio. Así que... Y bueno, y otra cosa antes de que eso, el 30 de septiembre es la fecha que se baraja ahora para el paquete completo. O sea, que la cosa... A mí es que ya me... ¿Sabes qué pasa? Que me da igual. O sea, yo lo que quiero es que digan cuál es el juego que van a sacar. Me da igual. Ya que lo que hagan. O sea, Valve necesita... El Index necesita su gran juego, necesita, yo que sea, Half-Life 3 o que saquen un Flappy Bird, pero que digan... Death for Dead. Sí, Death for Dead. No sé, pero que lo digan ya porque, ¿sabes? Tampoco... O sea, en esto de la realidad virtual nos pasamos la vida esperando. O sea, ya tenemos las webs pero todavía no hay que esperar. Sigan la Rift, no hay que esperar. Siempre, luego saldrá el juego, la silla. moriremos esperando algo más. Bueno, pues que lo digan y que nos quiten ya o sea, que creen lo que tengan que crear. Imaginaros, pues lo que hemos dicho siempre. Una foto de las zapatillas de Half-Life 3. Ya está, ya todo el mundo revolucionado durante tres meses. A palanca. A la palanca ahí tirada, ¿sabes? Ahí con un bicho clavado. Ahí, tres meses hablando. O no, pero que saquen algo. No sé, desde el punto de vista desarrollador, tú que has estado metido en mil jaleos, ¿cómo se vive esto dentro de un equipo que está programando que no puede decir nada? ¿Os reís mucho de nosotros cuando hacemos esto de Half-Life? ¿Y vosotros sabéis lo que es? Para nada, para nada. A ver, da rabia a veces, ¿sabes? No poder contar más cosas de las que sabes cuando estás metido en ciertos desarrollos o cuando tienes cierto hardware que la gente está esperando mucho, como el Quest. A mí me ha costado mucho no compartir fotos y vídeos y contarle a todo el mundo lo increíblemente maravilloso que era Quest. Tú el Quest lo tenías, lo tenías que yo sepa desde hace tres meses. ¿Tres meses? Yo el Quest, sí, lo tengo desde hace tres meses. Antes también tuve acceso a uno y tal, como en junio, más o menos, del año pasado. Fue la primera vez que lo tuve en la oficina y bueno, o sea, he tenido un montón de fotos, vídeos, opiniones y he ido programando experimentos y bueno, ahora ya podemos hablar de ello. Cuesta mucho, no nos reímos obviamente ni de broma de prensa ni de usuarios que están con el hype, pero cuesta y a ver, y aquí te hablo como un usuario enamorado de Half-Life. O sea, es que esto es lo que necesita Val, es ahora mismo un hype train con un contenido a la altura para volvernos a enamorar a todos como han hecho con los otros títulos, ¿no? Hombre, yo preferiría no saber nada, o sea, esto es, si a mí ahora alguien me dijera, toma, te voy a decir que es el Half-Life 3, pero vas a firmar un NDA que si dices algo matamos a tu familia, yo prefiero, no podría, se me notaría además. Es Half-Life 3 y yo pondría esa mueca ahí rara que se te mueve el colmillo y, o sea, que a veces es mejor no saber nada, vivir en la inocencia como vivimos nosotros y ya eso lo dejamos para los que sabéis jugar al póker como tú que pones cara y de no saber nada cuando en realidad sabes perfectamente todo, seguro. Pero no te vamos a tirar de la lepa. Muy bien, pues... No, no sé nada sobre Half-Life 3, ¿eh? Nada. Ni sobre ninguna... De hecho, estoy muy curioso por Index y por la tecnología que usan de visor porque creo que va a ser algo muy espectacular que va a reducir mucho el efecto screen door a un nivel que no hemos visto ningún visor y me genera como desarrollador mucha impaciencia por tenerlo en las manos porque no he tenido acceso a él. Bien, está bien saber que estáis nerviosos igual que nosotros. Pues nada, sí, seguimos. Sí, a ver, simplemente por cerrar hardware, bueno, que Google, que como sabéis hablamos de ellos hace poco porque fue el Google I.O., pues ha anunciado la segunda versión de Glass Enterprise que es el Google Glass que conocíamos y que viene a montar el procesador nuevo de Qualcomm el XR1 que según nos comentaba Hugo Suar que está a cargo de la XR de Qualcomm su potencia similar al 821 que es el que tiene Oculus Go y bueno, no es inmersivo porque es la misma pantalla que tiene en la periferia con Glass pero sí que es verdad que le resolverá ciertos problemas que puedan tener los trabajadores, ¿no? les ayudará a mejorar pues la eficiencia en el trabajo. Pero el Glass es retro, ¿no? O sea, esto es una versión retro o sea, esto hace 25 años que sacaron la cosa esta, no sé, desde un punto de vista de desarrollador ¿tú te lanzarías a hacer algo? No lo meto, no lo meto en la categoría de realidad virtual, o sea, ni de realidad aumentada ni de realidad paralela, o sea, no lo meto eso, en un producto retro, en un producto que sirve a unas determinadas industrias para hacer algunos procesos pero es una pantalla flotando entonces no tiene ni más que eso. Porque todos, bueno, no sé si vosotros llegasteis a probarla, yo la probé en un par de eventos y claro, en su momento no había nada, o sea, yo en su momento mi teléfono debía ser uno de estos de manivela entonces, claro, te ponías eso y, joder, alucinabas, o sea, podías ver el mail ahí, podías ver un vídeo, recuerdo que me pusieron un vídeo chiquitín y, joder, yo llegué a casa diciendo, cariño, he visto el futuro, claro, ahora esto te partes la caja de risa ahora, te ponen las, yo le pongo a mi hijo después de ponerle todas las gafas que tengo le pongo las Glass y me las tira, me dice tú, papá, ¿esto qué es? ¿una broma? Yo estoy utilizándolo varias semanas como GPS, o sea, para ver el Google Maps mientras conducía y como eso os aseguro que es muy útil, o sea, que es uno de esos dispositivos que integrarán en los coches de alguna forma que no sea con la Google Glass obviamente pero que tiene un holograma fijo en una posición que no te moleste y no te aparte la visión de la carretera es una función súper útil, o sea, entiendo que para un trabajo en el que tienes las manos ocupadas y no puedes tener un tablet o tal puedes tener una pantalla flotando que te da las instrucciones paso a paso o que te permite hacer un streaming en directo para un grupo de soporte técnico etcétera es un hardware que tiene su usabilidad y utilidad Sí, ¿os acordáis de aquella noticia que salió con los GPS al principio de una señora que se había estampado contra un muro porque decía que sí, que tenía que atravesar el GPS le decía el Google Maps le decía es por aquí sí o sí y la señora se estampó y hubo mucho revuelo por los seguros porque los seguros dijeron ¿quién tiene la culpa? la señora lo tiene Google Maps o sea que si encima ahora le ponemos una capa de realidad aumentada eso va a ser digno de estudio cuando coches cayéndose al mar y gente diciendo pero si es que hay una señal que me dice que es por aquí eso va a estar curioso pues fíjate ahora que ya simplemente siguiendo por el tema de la realidad aumentada aunque como decía Google Glass más que realidad aumentada eso es la pantalla y flotando Microsoft anunció ya lo que anticipó hace unas semanas relacionado con Minecraft que es Minecraft Earth que a fin de cuentas es como pues eso sobre el mundo real cualquiera podrá construir pues con sus bloques de Minecraft y podremos llegar unirnos y ver esas creaciones incluso ponernos en primera persona y disparar con nuestro arco y matar los seres estos de Minecraft y bueno será un mundo en teoría persistente en el que ya os digo podrás ver construcciones por ahí así que imaginar también la que se puede liar como con Pokémon GO es interesante es interesante porque como dices y con Pokémon GO se lió bastante y recuerdo de que salían las noticias todas las semanas en el telediario de que un chico se ha caído por una carretera para abajo por estar jugando a Pokémon GO pues con Minecraft y el fenómeno que es Minecraft que creo que es el juego más vendido de la historia si no me equivoco pues imaginaos hasta dónde puede llegar esto es un EP muy potente y es un juego que realmente creo que va a tener un público por la calle casi al mismo nivel que Pokémon no creo que tanto como Pokémon porque Pokémon creo que ha sido un fenómeno bastante rara por lo que significa Pokémon en la cultura popular etcétera pero creo que va a ser una de esas aplicaciones que van a generar un ecosistema y una comunidad grande y que nos lo vamos a pasar bien jugando yo ya tengo mi cuenta registrada para que me viene el acceso lo antes posible creo que va a ser curioso Minecraft si es ese juego que se puede jugar es un poco como Doom que lo puedes instalar hasta en la nevera en el microondas de la cocina porque está por tanto en todos lados entonces Minecraft bien mientras la gente a mí me da un poco de miedo también igual que os decía lo de la señora que estampándose contra el muro yo con mi hijo me fui a renovar el DNI estábamos dentro de la comisería y el pequeño cogió el teléfono y me dijo mira papá tenemos que ir ahí que hay un Pokémon y debía ser la oficina del comandante general pero que dijo que no podemos entrar ahí dentro entonces va a haber va a haber un poco es un poco invasivo todo esto en ese sentido comentan que van a hacer algo para tener en cuenta la propiedad privada para que no te metas en la casa del vecino por así decirlo y como sabes que es privado bueno en Estados Unidos como están así dos balas metidas ahí en la cabeza según vayas a por pero claro no sé cómo lo van a hacer y que sepáis que bueno que ahora mismo es para móviles es para Android de iOS o sea que no hay gafas no es HoloLens no es Magic Link o sea que lo vamos a ver a través del móvil igual que el resto de aplicaciones yo sí que espero un porte a Magic Link o a HoloLens al final tiene sentido ¿no? es lo que iba a comentar que es una buena manera de empezar a preparar a la gente para lo que está por venir que estamos todos de acuerdo yo creo en que dentro de pocos años vamos a tener algún tipo de dispositivo de realidad aumentada más tipo teléfono o smartphone ¿no? en este caso el año que viene cuando salga Apple con su anuncio y te ponga las Apple no sé qué no sé cuánto y te venga con Minecraft y te venga con Pokémon y te venga con Google el Maps y ya está ya lo tienes y todo el mundo se tira incluso la gente de yo jamás me pondré eso y les verás ahí con sus grafitas Apple pero si lo hizo lo hizo Spielberg Spielberg renegó de Netflix y puso a caldo el streaming y dijo que nunca más en los Oscars debería haber una película y salió el otro día al escenario de Apple diciendo estoy encantado de que Apple hacer streaming con Apple porque esto es pasta y punto pelota pero bueno bien veremos veremos donde podemos jugar a Minecraft también no sé a lo mejor pues eso en el microondas de mi casa y en la ducha muy bien pues volviendo a la red virtual y en el tema pues juegos contenidos de entretenimiento tenemos ahí al Doctor Who la serie de Doctor Who de la BBC que va a tener otra ya no una experiencia como la que anunciaron de Runaway en este caso es un juego completo que sale en septiembre y comentan que llega tanto a Rift Vive PSVR y Quest y también a Vive Cosmos así que bueno lo que hablábamos antes del tercer trimestre pues quizá quizá sea septiembre esa fecha en este caso lo desarrolla Maze Theory que son los mismos de los que hablamos hace poco que estaban haciendo el juego también de la serie Peaky Blinders y nada la verdad es que yo veo interesante que salgan juegos de digamos de IPs conocidas que puedan llamar la atención de tanto de los seguidores como los que estamos aquí bueno yo Doctor Who reconozco que es algo muy británico yo a mí no me pillo de pequeño porque no llegaba aquí y no me enganché ya de adulto no me enganchaba no sé yo Roberto tú teniendo un estudio que se llama Grayschool Friggy no eres me parece a mí muy poco ¿verdad? eso de Doctor Who lo sigues te enganchaste es que es es tan británico no sé he visto he visto algunas temporadas no soy un Whovian ¿vale? de Doctor Who pero tengo muchos amigos que lo son ¿vale? de hecho me río a veces un poco con mucho cariño de que se autodenominen Whovians porque me parece muy curioso el término pero creo que están de enhorabuena un contenido de Doctor Who Doctor Who es un personaje de ficción maravilloso tenemos una serie inspirada que sabéis que soy un amante de esa serie aquí en España que está inspirada en Doctor Who que es el Ministerio del Tiempo Doctor Who obviamente tiene sus particularidades y es un tipo de serie concreta creo que va a ser un contenido increíble no sé si va a estar muy basado en la última temporada donde han sustituido al Doctor Who por una mujer creo que era la primera vez va a ser ese entonces bueno pues yo creo que va a ser curioso incluso a los que no empatizamos totalmente con la serie o no nos estamos enganchados a la serie creo que va a ser un contenido para explorar y para ir a ser un contenido divertido yo confío en ello la gente de la EBC siempre hace cosas muy cuidaditas y muy bien hechas pues a ver de aquí por mencionar algunas noticias más bueno de Playstation VR por ejemplo la semana que viene llega ya uno de los juegos más esperados por la comunidad que es el caso de Blues and Truth que bueno si tú recuerdas Oscar que perra tenéis con el juego ese macho yo bueno a ver no os voy a rebajar el hype yo sé que todos estáis deseando a ver es acción Oscar es acción y tiros y ya está tiene que haber de todo movimiento libre esto Roberto tú no me vas a dar la razón pero tú cuando si haces un shooter tiene que tener movimiento libre vosotros concebís ahora como desarrolladores hacer algo para VR sin movimiento libre no a ver te quiero decir yo además con más razón hoy el día siguiente al lanzamiento de Quest lo que quiero es ponerme a andar en una hectárea cuadrada y moverme por donde yo quiera y si hago un videojuego de aventuras quiero tener movimiento libre y poder moverme creo que tenemos un montón de trabajo los creadores de contenido y tenemos que seguir innovando en sistemas de locomoción que eviten mareos y que sean más confortables y que permitan el movimiento libre porque es muy importante para la inmersión entonces algo que no tenga movimiento libre creo que está anclado en un pasado reciente que hay que pasar cuanto antes nunca mejor dicho Toma ya pues te acabamos de destrozar la noticia no yo bueno como sabéis lo probamos allí en Gamescom y la verdad es que a mí el juego me gustó en verdad que no a ver quizá esperaba un poquillo más en ese momento pero yo estoy seguro que lo han mejorado y que va a dar la talla y bueno lo sabremos la semana que viene que es cuando llega y nada en relación a Playstation VR también decís que parece que por ahí que va a haber un juego de Predator o sea basado en la película esta de Schwarzenegger que recordaréis de los 90 de los 90 de los 80 ya te perdí ahora una saga maravillosa bueno la de Aladdin vs Predator ahí se les fue un poquito a la olla y se tiraron muy al monte pero bueno sí sí pero Predator es la primera la de Schwarzenegger la auténtica con Apolo salía Apolo Creed exacto exacto esa es muy buena joder esa a quien no le guste Predator puede decir bueno es que es un poco cutre pero es que era el cine de entonces es un insulto a toda una generación decir que esa película no pues habrá que ver en qué queda la cosa porque en teoría es una experiencia para arcades que la traen ahora a casa digamos así que ya veremos sí parece que es un juego por oleadas según parece exacto exacto porque si bien decíais que Blood and Truth está un poco anclado con ese sistema de hotspot pues yo creo que los juegos por oleadas en este sentido bajo mi punto de vista creo que están ya un poco desfasados quizás para echar un rato para esa persona que nunca ha probado la realidad virtual pues el efecto wow pues lo consigue pero para los que ya peinamos canas con los visores en la cabeza pues quizás se quede un poco desfasado de todas maneras es un juego a ver a mí hacerme un juego por oleadas de Predator tendría que ser al revés que tú fueras Predator o sea en la película original solo había un Predator y iba todo el mundo a por él si ahora me haces a mí que eres a Nosa Senegar y 100.000 Predators te has cargado el alma de la peli yo de hecho de hecho pensaba cuando se anunció que se iba a sacar algo en VR para todos los dispositivos pensaba que iba a estar basado en la nueva IP que se ha anunciado hace bien poco que pues es realmente pues jugar a Predator como Dios Magna muy parecido a Ghost Recon Wildlands pero en este caso podemos ser tanto el Predator como cualquiera de los soldados de la escuadra pero al final pues ha quedado en la experiencia esta que ya está disponible para arcades como se lleva el reboot da igual lo que hagas que siempre va a haber algo después pues no sé sí ya veremos en qué queda la cosa y bueno si os parece pues a ver ahí lo que vamos a hablar ya son noticias relacionadas con el lanzamiento de Oculus con lo cual Oscar yo creo que le puede dar ya caña bueno pues nada llegamos así al temazo de la semana el tema más importante de lo que todo el mundo está hablando del que nosotros no podemos dejar de hablar y le tenemos que dedicar bastante más tiempo que las noticias normales y ese no es otro que la llegada de Quest a los usuarios finales Quest y Riffese ya están en las manos reales de los usuarios ya todo el mundo puede hablar de ellas tranquilamente y sobre todo ya nos pueden echar a la cara a la gente que hemos hecho los análisis y que llevamos divulgando sobre ellas desde hace semanas todo lo que nos hemos equivocado o los raritos que somos los exigentes que somos o al revés que no hemos detectado todos esos problemas bueno es el es lo que nos toca aguantar el palo que nos toca aguantar a los que hacemos las reviews por lo que yo estoy viendo las primeras impresiones son se asemejan mucho a a nuestras primeras experiencias también se ven muy bien en el tema de las Quest pero si estás fuera del IPD pues te vas a comer un pequeño mojón alrededor porque vas a ver todas esas aberraciones de la lente que tal hay gente que por desgracia le están llegando también pantallas con píxeles muertos que se quedan encendidos la gente en particular no es no es muy fan de la diadema incluso de las Quest que tienen ese plástico que a veces se dobla y con el peso que acaba en sitios poco agradables por decirlo de alguna manera en breve estoy convencido que empezaremos a ver a gente haciendo hacks y metiéndole pues las diademas de las Vive Pro o las diademas de las de las Playstation le quitaremos le pondremos habrá gente que corte con un plástico y con una navaja para juntar más las lentes bueno ese a partir de ahora como decimos los usuarios a los fabricantes vosotros hacer lo que tengáis que hacer que ya nosotros haremos con él lo que nos dé la gana y ese es el momento del Do It Yourself del Micromania VR Quest bueno nosotros las hemos probado como sabéis tenemos los análisis ya nos habéis oído hasta la saciedad hablar de Quest pero queríamos traer a alguien que llevaba con él mucho tiempo y que ha estado ahí mordiéndose las uñas sin poder decir nada porque firma es un papelito que si dices algo te mandan a la mafia calabresa y ha llegado el momento de poder preguntarle a gente que ya lo tenía antes desarrollador que piensa de las Quest como lo ves Roberto son la mejor pieza de hardware de realidad virtual que ha salido desde que existe la realidad virtual en mi opinión ¿por qué? espera que eso merece eso merece merece ahí ahí oye es que estas estas cosas no suelen ocurrir en la realidad virtual que siempre que sale algo acabamos pero voy a voy a razonarlo porque tiene tiene matices obviamente pero hay una cosa muy importante la realidad virtual hasta ahora era para un nicho para unos pocos ¿vale? porque necesitabas un equipo muy potente de un ordenador que además os acordáis que desde 2010 los ordenadores estaban de capa caída o sea cada vez menos personas se compraban un ordenador y quizá la realidad virtual ha ayudado a que mucha gente que no quería comprarse un ordenador y que estaba ya convencido de que en las próximas generaciones de entretenimiento iban a consumir contenido de videoconsolas volvieron otra vez a comprarse un PC porque lo necesitaban para la realidad virtual Quest es un dispositivo que permite una realidad virtual de muy alta caridad sin cables sin ordenador totalmente stand alone y la experiencia de usuario aparte de los problemas que vamos a comentar ahora seguro es muy buena y además ha salido con un catálogo de títulos que es bastante brillante una curación de contenido por parte de Oculus buena donde nos encontramos contenidos como Vader Immortal o como Sports Campbell que es un contenido súper divertido y donde la gente que nunca ha probado realidad virtual va a ser la primera vez que tenga un contacto con la realidad virtual y creo que va a ser el dispositivo que va a hacer que ellos quieran seguir consumiendo realidad virtual y además regalar realidad virtual que eso es muy importante para generar un ecosistema ¿Tú crees que el catálogo entonces es lo mejor que hay después de estos cuatro años como desarrollador como tío crítico con lo que ves ¿Qué habrías sacado tú si es que hubieras sacado algo diferente o habrías dejado o sea Superhot Roborricol estos son los grandes los diamantes en bruto que tenemos Creo que se ha hecho un buen trabajo con los ports creo que también creo o no sé que van a llegar ports muy buenos en los próximos meses porque hay estudios que están todavía trabajando en los ports de Rift a Quest y de otras plataformas a Quest y además cómo los desarrolladores están exprimiendo el hardware para que no nos demos cuenta de que estamos vistiendo un dispositivo de potencia móvil que no estamos vistiendo un dispositivo de potencia de estos pero da igual porque al final los gráficos no es lo más importante y aquí lo matizan de por qué he dicho que es el mejor dispositivo de realidad virtual para este sector para el sector generalista para el sector que nunca ha probado realidad virtual es el mejor casco que podían haber sacado obviamente está el público hardcore que me habrá escuchado la afirmación del principio y habrá dicho pero qué está contando este chaval y obviamente sí claro si tú juegas juegos de simulación de conducción etcétera etcétera tú lo que estás deseando es que te saquen un index o un casco que tenga menos screen door que tenga más resolución y que tú puedas rendir más en juegos hardcore pero para este público de masa para este público que se compra la Nintendo Switch para jugar que busca el entretenimiento por encima de todo creo que es una buena comparación o sea la Switch el Oculus Quest es lo que a las videoconsolas la Switch es ese tipo de producto que rellena todos los huecos que el resto de consolas no llenan entonces estamos ante un punto de inflexión en el mercado de realidad virtual para mí muy importante ¿y tú crees que está la gente preparada? o sea tú cuando hablas con la gente porque nosotros hablamos con los usuarios en real o virtual entran 70.000 tíos allí todos los meses y claro estamos viendo mucha gente nueva pero cuando tú coges el visor y te lo llevas por ejemplo yo me lo llevo al trabajo siempre hay alguien bueno no hay hay varios que siguen pensando en primero los matices de la realidad virtual anteriores o sea todo el desastre de las cardboards todo ese mal rollo que generó en muchos el mareo que mal se ven los vídeos que tal bueno eso por un lado que hay que luchar contra eso y lo segundo que la gente sigue viendo que la realidad virtual es muy física ¿no? o sea tú le pones el visor y lo primero que te dicen es ah pero que me tengo que levantar espera espera y se levantan ah que me puedo mover no sé si la gente está preparada para dar el salto de entretenimiento como lo hizo la Wii o todavía nos queda un poquito más de no sé de explicarlo mejor de que haya aplicaciones de verdad que les hagan moverse ¿tú cómo ves al usuario desde vuestro punto de vista desde el desarrollador? bueno a ver el usuario ahora mismo es lo que te digo creo que que está un poco fragmentado hay varios varios tipos de usuario y hay usuarios lo que te decía los usuarios que nunca han probado realidad virtual y que han leído y que se han informado pero también están los que los que no tienen mucha idea los que no han llegado a indagar mucho porque no les interesaba hasta ahora porque no pensaban gastarse en un dispositivo de realidad virtual el dinero que costaba entonces esos usuarios para mí son el público objetivo de Quest sobre todo luego están los otros usuarios estos que ya son los pro-users que saben más de realidad virtual casi que nosotros que están al tanto de sí, sí, sí que están al tanto bueno el otro día un compañero de un chat de Telegram me cuestionó mi profesionalidad porque no sabía lo que significaban las siglas SCE para que os hagáis una idea y le dije pues no mira sé lo que es el Screen Door Effect que luego me lo explicó que significaba eso digo pero no utilizo SCE para hablar utilizo Screen Door Effect entonces son gente que están muy puestas al día que valoran muchísimo la definición de las pantallas la ausencia de problemas que lo que quieren son visores más avanzados que no les importa invertir 800 o 1000 euros en cambiarse sus HTC Vive Pro por el índex ahora que sale y que es un tipo de perfil también que es verdad que es muy de nicho es muy pequeño entonces este no es el tipo de perfil que va a hacer que esto sea un gran mercado pero todo el resto de personas creo que sí recordemos que Switch ha sido un super éxito que ha sobrepasado mentas a Playstation en Japón y porque es esa consola que es más familiar que es más entretenimiento yo creo que aquí estamos hablando de las filosofías de videoconsolas como ejemplo poniendo en Lisa Nintendo y su foco con todas sus consolas incluida la Wii que no es centro de mi devoción pero en hacer contenidos para todos los públicos que sean divertidos creo que cuesta es eso es el dispositivo de realidad virtual para todo el mundo obviamente para casi todo el mundo porque hay gente que va a seguir prefiriendo esta solución de escritorio donde tienes la tarjeta gráfica más potente donde tienes el visor más capaz con más resolución con más flow view y que es determinante para que tus partidas en las competiciones de coches o volando simuladores espaciales sean lo más realistas posible entonces pero pues ya era un hueco que había que existía que estaba vacío y que nadie lo había llenado todavía y ese es el hueco que a mí más me interesa como desarrollador porque genera mucho mercado y también genera que otros muchos desarrolladores que no habían apuntado hacia realidad virtual puedan empezar a plantearse generar sus primeros títulos en realidad virtual para traernos nuevas propuestas diferentes y más mentes y más cabezas pensando en cómo mejorar el contenido en realidad virtual que al final eso es algo que redunda en todos los usuarios una pregunta ya que estás hablando de llegar a los usuarios al público en general ¿cómo ves tú después de tanto tiempo haber estado usando el visor? la ergonomía sé que siempre es algo con el tema pero bueno es que creo que es un factor importante sobre todo para el público general porque pienso que el que es más entusiasta le puede dar un poco más igual los desarrolladores o sea el fabricante de hardware la pregunta que se tiene que hacer es ¿esto se lo pondría Ramón? ese es el ese es el baremo que tienen que tener de ahí ya para abajo no exactamente creo que Oculus Quest si tiene un un gran problema que hay que destacar sería sería la ergonomía sí que es verdad que si juegas con las correas hay un punto dulce donde el peso deja de descansar en los mofletes pero es muy difícil de encontrarlo ¿vale? y como desarrollador tampoco eres muy consciente del fallo de ergonomía hasta que no juegas tu título u otro título durante un largo periodo porque las Cues son cómodas para un periodo corto de tiempo cuando pasas una hora y media jugando Beat Saber o te terminas Vider Immortal luego después te echas un par de partidos de Sports Scramble y de repente empiezas a notar que tienes en la nuca un dolor porque se te ha clavado la goma hay que encontrar esa configuración para tu cabeza del visor también es verdad que el material de goma se irá adaptando a tu cabeza según lo vayas usando más y será cada vez más cómodo pero sí que hay un problema de balance del peso en el casco que hace que no sea el sistema de sujeción más cómodo del mundo obviamente como si lo es el de Playstation VR que creo que todos estamos de acuerdo en que es el mejor sistema que han sacado hasta ahora la corona para ponerte un dispositivo porque es como mejor se distribuye el peso al final por mi parte sí allí cuando estuvimos en Londres hablando con Rubin yo le hice la pregunta de tío pero esto porque no habéis hecho algo más cómodo en general y justo a lo de Rubin estaba el no me acuerdo como se llama el hombre este el jefe y me dijo mira era la única manera de conseguir hacer algo así de débil que no fuera como lo de Go o sea que no fuera un trapo ahí que se dobla algo más robusto pero que no fuera tan grande como para que no cupiera dentro de una mochila porque lo que queremos es que la gente lo saque fuera se lo lleve fuera entonces ahí fue una explicación que se la compro porque es real la excusa sí sí no pero es muy real si quieres hacer algo que la gente se lleve no puedes hacer una pedazo de corona enorme porque no la gente quiere algo más yo particular que me la llevo mucho fuera quiero algo pero es verdad que también he hecho en falta la comodidad de la Rift para mí ha sido de largo la que más he usado por su comodidad PSVR es muy cómoda cuando me la he puesto pero no la tengo en casa y mi referencia siempre era eso incluso por encima del deluxe strap de las Vive y de las Vive Pro entonces no sé es verdad que es muy rígido yo la toco la tengo ahora aquí en la mano y esta goma es muy muy rígida no sé qué soluciones si a lo mejor saca un fabricante algo o poniéndote un calcetín detrás ahora ahora que la tiene la gente es cuando vamos a empezar a ver los inventos del TVO raros que se van haciendo las piezas de impresión 3D que se van a ir haciendo yo estoy encantado con ese momento porque eso también genera comunidad y hace que que haya un interés que las cosas sean hackeables pero bueno una buena noticia una buena noticia es que las Oculus Quest en este aspecto son hackeables porque la parte de la correa se puede desprender totalmente de la parte del visor sin desmontar el visor entonces solamente hay que conseguir separar lo que son los velcros ¿vale? que es la única parte que va enganchada pero quitando esos velcros directamente ya sale toda la pieza ¿vale? de la banda entonces vamos a ver enseguida lo que tú dices un montón de gente de la comunidad proponiendo mixes de cascos ¿no? y sistemas de sujeción alternativos para el Quest para poder paliar esto y me hubiera gustado quizás que Oculus hubiera planteado hacer el diseño modular o sea que te hubiera dado la opción de comprarte una corona para poderla adaptar ¿no? habría sido inteligente estas Quest creo que no lo leí en ningún sitio y creo que Oscar lo habrías añadido en tu análisis porque RIF-S sí que es verdad que las puede montar ¿verdad? y que te invitan ¿no? porque tiene creo que algún conector puede ser ¿no? mini jack o algo así eso era la RIF-S la RIF-S por eso te digo que en RIF-S sí se puede pero en Oculus Quest por lo que veo no la he añadido tienes que quitarle porque es que justo las tengo aquí delante puedes quitar el velcro lo que pasa es que luego para meterle el velcro a lo mejor es un sin dios pero bueno siempre puedes siempre puedes hacer algún apañito lo que yo no entiendo es como lo han hecho tan fácil para RIF-S o sea contratas a Lenovo le pagas una pasta para que te haga el visor y le pides por favor que lo puedas quitar porque a lo mejor es tan mierda que la gente lo va a querer quitar hay cosas súper extrañas con Lenovo que nunca me entrarán en la cabeza pero bueno algún día podríamos traer al podcast si se atreve alguien de Lenovo y que nos cuente esto en directo pero bueno es verdad que es un poco surrealista que la VR el 80% de la VR a largo plazo es la comodidad que tenga el visor y ahí es donde falle o sea a lo mejor nos hemos vuelto un poco locos todos con queremos resolución queremos resolución cuando bueno pues a eso se llegará igual que las teles de 8K todo llegará pero donde hay que poner énfasis es que te caiga en la cabeza y sea casi transparente y ahí bueno pues parece que estamos todos los que lo hemos probado un poco en en sintonía falta un poco de ergonomía falta un poco de comodidad pero bueno tú o sea partidas cortas partidas normales tampoco diré por qué darte problema y más si le encuentras ese punto dulce que comenta o sea que es buena noticia hombre ahora que Roberto tápate los oídos pero tampoco se puede jugar demasiado demasiado porque por desgracia los juegos de VR no tienen el presupuesto necesario como para que sean 5 horas 6 horas 12 horas de juego entonces bueno el inmortal está en media hora o sea en media hora 40 minutos no te vas a lo vas a aguantar perfectamente perfectísimamente de todas maneras creo que una de las cosas que más dará que hablar para los próximos análisis serán los juegos multijugador porque Ques invita mucho a invitar a tus amigos a una partida y hacer juegos multijugador donde sí que puedes pasar muchas horas jugando y veremos a ver cómo se mueve el mercado en este aspecto ojo yo tengo unas ganas horrorosas de que empecéis de que empecéis a hacer juegos primero a escala de habitación pero a escala de habitación de campo de fútbol ¿vale? o sea espera que las cámaras luego bueno pues lo hemos hablado también en la review y tal no tienen la exposición las cámaras si sales fuera y los pelotazos de luz pues no no lo sabe no puede cerrar el diafragma para que entre menos luz en la cámara está cortado no, no, no de hecho en cuanto entra un rayo de luz en la cámara se pierde el tracking claro porque esta tarde he estado jugando en exteriores y he tenido que ponerme el guardián dentro de la zona de sombra para que no me entrara luz en ningún momento a ver es una pena yo creo que esto tú Roberto crees que cuando hicieron el a vosotros seguro que no pero cuando hicieron el hardware al principio pensaban que lo primero que iba a hacer la gente con ellas era salirse como hizo Jugón a un campo de fútbol y tirarse allí seis mil metros cuadrados de ¿tú crees que eso estaba en su mente o somos los usuarios que nos estamos volviendo locos de pronto? yo creo yo creo que internamente sí que lo pensaban yo cuando probé la primera vez el primer prototipo de Santa Cruz que fue en el Oculus con el 5 creo que hubo un comentario de alguien del equipo de decir es que con esto puedes salir a cualquier parte te la puedes llevar y puedes jugar en la calle pero claro eso no estaba pendiente por parte del equipo de diseño seguramente de hardware pero bueno también es verdad todo lo que implica jugar en exteriores a realidad virtual es peligroso o sea necesitas supervisión por parte iba a decir de un adulto o sea de alguien que estoy mirándote alrededor ¿no? para que nosotros hoy estábamos jugando en la placita enfrente de la estación de Avedecam de Tarragona y todo el rato había una persona mirando y avisándote de si venía gente de si pasaba no sé qué o sea estábamos haciendo la broma de que ahora ya no llevamos cable ni llevamos cosas pero vamos a tener que llevar las cintas estas de hacer fila para hacernos un área en la calle de dos por dos metros ¿no? para jugar a salvo pero no me digas tú no me digas tú que es el gran futuro o sea no me digas tú que es algo que no sé nosotros no teníamos pensado siempre hemos atado un cable y siempre que teníamos otras cosas como el HTC wireless o como el otro cacharro el TP-Link sabes tampoco podías hacerlo porque dependías del ordenador Focus nunca fue lo que pensábamos que iba a ser y cuando pruebas por primera vez yo me he ido aquí a la comunidad que son 25 metros y me he puesto a andar y lo he disfrutado tanto que dices esto esto puede ser ese nicho que le faltaba a la realidad virtual o sea que tú tres o cuatro gafas tres o cuatro colegas en un campo de fútbol jugando sin balón porque los cuatro tienen tracking los cuatro van a estar compartiendo la misma aplicación vía 5G si me apuras o un buen wifi o sea un Death and Barrier de verdad jugado disparando corriendo o un robot recall atravesando la ciudad de verdad pero eso todavía le falta porque no o sea ya sabéis para el tema de se sincronice y la posición coincida y todo el tema bueno por arrojar un poco un poco de luz técnica sobre la demo del Death and Barrier que pusieron en el Oculus Connect 6 que me imagino que habéis visto los vídeos de la arena esa versión de Quest llevaba un custom firmware adaptado para esa experiencia o sea hicieron hicieron una versión del firmware de las Quest para que funcionase la detección de otros usuarios etcétera ¿vale? no está integrado en la versión de ahora mismo pero es algo que está ahí o sea que probablemente lo acaben integrando y nos den a los desarrolladores la posibilidad hace poco también hace poco ayer he publicado un vídeo un estudio americano creo que era de unos chicos que hicieron una experiencia en su oficina donde se veían el uno al otro ¿vale? y estaban perfectamente trackeados True Vector que es True Vector exactamente que efectivamente mapearon el espacio de su oficina con las mesas los escritorios y la verdad es que tienen muy buena pinta si no habéis visto el vídeo echarle un ojo ya os digo True Vector y yo es que la verdad es que esto de aprovechar por ejemplo tu casa o una cochera que a lo mejor puedas tener columnas y tal y te lo tengas en cuenta ¿no? ese tipo de cosas hombre creo que fue Karma ¿no? fue Karma quien sacó el tweet cuando se lo preguntaron hace poco de los desarrolladores vamos a poder tener acceso a lo que se ven por las cámaras y Karma dijo después de mucho hablarlo por un tema de privacidad se decidió que los desarrolladores podríais tener acceso al sistema Guardian que has modificado y que has pintado tú ¿no? y en base a eso poder generar pues yo que sé de forma procedural o como tú quieras las paredes del mismo juego pero ya tener acceso a lo que estás viendo en cámara dicen que todavía no estaba previsto que a lo mejor sí y al Karma que es súper crítico cada vez que saca un tweet te deja ahí una puerta medio abierta cerrada que no tienes ni idea de qué dice pero sí parece que que bueno que podría ser una opción en utilizar el inside out el pass through más ese que llaman para poder hacer algo así viniendo viniendo de Facebook y sabiendo cómo se pasa por el arco del triunfo la privacidad de todos nosotros pues seguramente lo tengan ahí ¿no? entre bastidores ¿no? esa opción pero lo que os quería decir estamos hablando de quizá el visor más versátil ¿no? que haya actualmente y quitando que seguramente muchos usuarios van a intentar pues correr una maratón con ello puesto para decir mira se puede correr una maratón con el Oculus pues puesto yo creo que donde de verdad se le puede sacar un rendimiento pues eso aprovechando el tener espacios abiertos y adaptándolos ¿no? para el juego en cuestiones donde se pueda jugar es en los centros de la ciudad arcade no sé cómo lo veis vosotros totalmente de acuerdo eso vosotros Roberto sois los que vais a poner un poco el hito ¿no? a ver quién es el primero que se lanza a hacerlo y el primero que descubre cómo cómo hacerlo bien ¿no? estos americanos ya lo han hecho han abierto camino pues ahora ya todos vosotros a darnos la libertad que os pedimos en los juegos sin dejarnos las narices contra las paredes y esas cosas exactamente sí de hecho nosotros tenemos un buen laboratorio como sabéis pertenezco a Virtual Boyer si nosotros hacemos trabajo para empresas sobre todo nos enfocamos en el sector B2B y esto nos permite experimentar antes que nadie porque nos pagan los experimentos básicamente las empresas que nos contratan y hoy vengo de una reunión en la que casi hemos cerrado que vamos a hacer una experiencia a escala habitación en una habitación muy grande donde varios usuarios con QS van a poder ver los unos a los otros para interactuar entonces haremos nuestro prototipo y nuestro contenido y eso lo podremos utilizar obviamente para sacar los próximos contenidos que hagamos también para usuario claro es que es inevitable ya cuando le quitas los cables a algo es inevitable que el público se tire a la calle y quiera hacer yo estoy deseando mapear mi habitación ponerme un juego y que las paredes de toda mi casa desde aquí al salón pasando por el baño se conviertan en las habitaciones de la nave de élite Dangerous por ejemplo por ejemplo exactamente y ya está entonces ya sé que me voy a ir al salón me siento en este el perro se quedará flipado cuando me vaya a pasar pero yo me sentaré en el sofá como quien se sienta en el sofá del bar de la nave no sé eso yo creo que es es ciencia ficción pero más ciencia que ficción ahora mismo y eso es lo que me llama muchísimo la atención del momento este que Quest nos está dando la posibilidad de soñar otra vez algo que teníamos un poco caído con los otros visores que bueno era un poco más de lo mismo mejor pero un poco más de lo mismo o sea mi Quest revoluciona la VR con las posibilidades que ya empezamos a probar todos porque quien más y quien menos si nos estáis oyendo y vosotros que estáis ahí robianos seguramente tengáis gafas por favor tener mucho cuidado cuando salgáis a la calle con ellas vais a salir pero tener mucho cuidado o sea queremos queremos teneros como usuarios muchos años más sin que os atropelle nadie sin que piséis un algo o si que terminéis gariendo por un barranco o sea ojito o sin que le veis a nadie en la cabeza con el mando sin querer imagina un gancho ahí por ejemplo que eso luego ya lo que nos faltaba salir en el telediario de un tío le suelta un guantazo sin querer a uno es un viejecito se cae encima de un perro se mueren los dos y la liamos entonces despacito con buena letra y entender que no está hecho para eso que aquí estamos hablando de salir a la calle pero bueno porque Roberto es un loco porque nosotros también somos más locos pero no está hecho para eso está hecho para tu casita y jugar a los juegos que tienes que que tienes que jugar hablando de juegos Roberto una última pregunta para que esto no se vaya demasiado se ha hablado muchísimo de cómo son los ports de un Rift de un de un Asby Pro de un ordenador o sea compilar para ordenador que hacer la versión para el Android el 835 cómo has llevado tú el tema de tener que diseñar para un procesador como el 835 donde has estado tan limitado como se decía habida cuenta que los juegos están siendo sorprendentemente buenos o sea es capaz de mover el 835 muchas más cosas de las que pensábamos cómo estáis optimizando cómo se optimiza para hacer un downgrade a ver al final los videojuegos son trucos y es un poco jugar con esos trucos para ocultar las miserias que tienes en tu desarrollo y esto pasa desde toda la vida en todas las consolas siempre hemos ido a un nivel superior de gráficos utilizando utilizando trucos que realmente ocultaban las cosas que se ven mal en Quest es verdad que tenemos un procesador móvil que es bastante limitado pero sorprendentemente es bastante eficiente entonces somos capaces de optimizar aplicaciones y hacer downgrade de aplicaciones donde no tenemos que tener muy en cuenta algunas cosas como los polígonos y donde centramos sobre todo en shaders y en texturas el trabajo para no sobrecargar la GPU obviamente hay un trabajo de reducción de polígonos importante pero un buen balance entre las dos cosas permiten que los contenidos en Quest se vean increíbles creo que hay mucho margen de mejora de optimización hay gente espectacular nosotros no somos ni de lejos unos porteadores muy buenos entre desktop y móvil hemos visto un adelanto de qué significa optimizar para Quest con Vader Immortal creo que la experiencia es sobresaliente en cuanto a gráficos creo que han hecho un trabajo increíble utilizando varios trucos entre ellos la degradación de la resolución en la periferia del visor o sea que en los bordes exteriores de tu ojo reducen la resolución para centrar el máximo detalle en el centro del área foveal y que esos trucos con las últimas técnicas de shading hacen que la experiencia visual sea muy buena en Quest creo que además Quest no es un dispositivo que esté enfocado en el realismo absoluto entonces todo lo que son gráficos más tune y menos menos realistas también se ven muy beneficiados por este tipo de lanzamiento vuelvo a sacar otra vez la comparativa con Switch Switch no necesita de unos gráficos muy realistas para impactar con la calidad del contenido en sí mismo y en Quest es lo mismo o sea si jugáis Sport Scramble se ve increíble muy definido a una tasa de frames buenísima y la experiencia es total creo que esta generación la generación Quest versión 1 va más en este camino en generar contenido divertido en generar contenido que mantenga la tasa de frames y obviamente que habrán algunas joyitas como este Vader Immortal que nos mostrarán el camino de hasta dónde da de sí la GPU de 8.3.5 de las Quest y ya te digo que creo que hay mucho margen de mejora los desarrolladores ahora mismo tienen herramientas tenemos herramientas para poder generar contenido visualmente muy importante en Quest con la potencia que tiene no es algo que me preocupe la potencia y una cosilla Roberto de juegos has hablado antes de Cosmos pero Quest Reefese ¿tenéis algo vosotros o no nos puedes decir todavía? no a ver de Cosmos estamos haciendo una experiencia interactiva que anunciaremos muy pronto probablemente en un mes podamos hablar de ello que va a salir para todos los dispositivos una de las cosas buenas que he dicho antes de HTC es que no son amigos de las exclusividades y sé eficientemente porque trabajo con ellos que son muy abiertos a la hora de que ellos están patrocinando tu contenido pero te están dejando la libertad de publicarlo en otras plataformas daremos la noticia cuando sea el momento que estamos cerquita de ello de Rift S bueno Rift S es un Rift con menos cables mi valoración es que es un downgrade de la Rift porque materiales y en tecnología pues está en medio escaloncito pequeño por debajo pero creo que es un momento necesario también para mantener un dispositivo de bajo coste y bueno y menos cables siempre se agradecen porque he visto unas fotos esta mañana de usuarios que están comparando todo el ver en general de cables que tienes con Rift comparado con el único cable que sale de la Rift S y eso es de agradecer cuando sobre todo cuando le estamos pidiendo a un usuario que haga un esfuerzo por consumir contenido en realidad virtual pues cuanto más fácil se lo pongamos y menos puertos del ordenador lo ocupemos lo van a agradecer y también mantener los precios que son muy importantes poder destinar los recursos a mantener los precios del hardware pues Rift S es un dispositivo increíble igual que lo fue Rift tiene la potencia de desktop y permite todo lo que no llegamos a hacer en Quest entonces pues nada ahora ya todos los que lleguen nuevos y los que estamos aquí o los que hayan comprado ya sea Rift, Quest o cualquier visor de los que llegan ahora como Valve Index o Vive Combos cuando llegue pues nada por la parte de Oculus continúa desarrollando y preparando cosas hace poco Nick Mitchell dijo que tenían una increíble línea de juegos contenido y mejoras de software planeados para cada mes y ya anunciaron ayer también Phantom Cover Ops el título que está haciendo N-Dreams que te moverás en un kayak es un juego exigible de acción la verdad es que por mi parte me llama la atención y también se van dando a conocer fechas más o menos cuando llegará por ejemplo de títulos de Oculus Studios The Factor que llega este verano Asgard Ward que llega en otoño Loneco que parece que llega la segunda parte de Loneco que llega en el primer trimestre del año que viene y bueno también destacar que el anuncio de Oculus Quest de su launch trailer su trailer de lanzamiento que acumula ya más de 17 millones de visitas que diga de reproducciones en YouTube lo cual creo que comparado con otras ocasiones es bastante pues sí estoy viendo estoy viendo es que estaba viendo Twitter así en directo y estaba viendo los grupos estos de noticias y de tal y había un tío que se dedicó a poner que cree que ya sabe o que ya se va a saber la PSVR2 lo que va a tener dos veces más de píxeles de resolución 120 de FOB wireless seguimiento ocular yo creo que la gente se pincha en vena realmente o sea esta notición ahí pueden cogerla si la estáis oyendo y mañana la oís y esto se mueve este visor de PSVR no tiene ningún sentido o sea eso que venga que venga Dios y nos lo diga ya lo digo ya lo digo yo que ninguno o sea de hecho de hecho están centrándose en mantener la compatibilidad para que la gente no tenga que invertir en un nuevo visor y que la nueva Playstation sea 100% incompatible con el visor que actualmente tenemos en casa pues eso es lo que hemos dicho no puede romper un ecosistema cuando has invertido tantísimo dinero y todavía no lo has recuperado entonces pero bueno como son noticias y también este realo virtual en ese casi servicio público que hacemos para la realidad virtual falsa alarma no os creáis nada de lo que digan estos rumores y hacer caso a Roberto que también algo sabrá él que vive en estas estepas virtuales pues nada yo creo que podemos ir poniendo musiquilla solo nos queda darte las gracias primero porque te hemos arrancado estabas todo lo que has hecho lo has hecho en el coche ¿no? sí, sí, sí sigo en el coche de hecho pues eso que te lo has currado que muchísimas gracias perdón por el asalto a vosotros es una visión que queríamos tener vuestra y además gente como tú de Grayschool de Virtual Voyagers van a ir pasando compis también por aquí de queremos que pase Edgar y que bueno que al final es una gozada poder hablar con gente que no solo tenéis los visores sino que programáis para ellos con lo cual tenéis una visión mucho más completa que la que los usuarios normales podemos tener entonces valga un abrazo por delante muchísimas gracias por estar con nosotros a vosotros chicos también gracias a ti Ramón y gracias Sello por acompañarnos gracias a ti también yo soy Oscar nof2001 gracias Robianos necesitamos muchísimo feedback que nos contéis que os están pareciendo las quests que os están pareciendo la rifese que tal la experiencia si nuestra el análisis que hicimos dan el clavo o estamos muy 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 fuera de la realidad del usuario normal eso también nos viene bien a nosotros vale hacerlo con educación ya sabéis que luego si nos tenemos que banear a 12 o 13 y eso no os enzarcéis tampoco en el foro en conversaciones peregrinas que no llevan a ningún lado ser respetuosos unos con los otros y nada dicho esto yo me despido hasta el próximo jueves muy bien pues nada un placer como siempre estás por aquí y en la próxima semana pues seguro que habrá nuevas y grandes noticias hasta pronto Robianos hasta la próxima ¡Gracias!